Noticias Guajira Channel Con actos conmemorativos se le da inicio a los 10 años de prestación social de la IPSI indígena Ayulepala. Bueno, me siento muy conmovida, alegre de poder tener la posibilidad de celebrar 10 años de servicio. El sector salud es muy complejo, prestar servicios a la población pobre y vulnerable no es fácil. Sin embargo, Dios nos ha permitido subsistir, sobrevivir y contar hoy con un talento humano fortalecido, unido y con unos afiliados que nos quieren. Hoy queríamos conmemorar esos 10 años de sacrificio, de entrega, de compromiso con una gran celebración y eso estamos haciendo. Durante todo el día es un día especial. Primero nos brindamos a Dios todo el agradecimiento. Ahorita tenemos actividades deportivas, vamos a tener deportes guayú y en la tarde vamos a tener un gran evento, pero hay mucha felicidad en mi corazón. Bueno, Ayulepala tiene un plan de trabajo anual. Siempre se vinculan a todas las comunidades en las cuales tenemos influencia, porque las comunidades indígenas son la razón de la existencia del nombre de la ICI Ayulepala. Se trabaja, se va a las comunidades, hacen brigadas, se invita a asambleas, a ellos acá a la IPS, siempre con una interrelación entre los funcionarios de la institución y las comunidades indígenas. La razón de la IPS es prestar servicios de salud con sentido social, porque lo más importante para nosotros es el bienestar de nuestros usuarios, de los usuarios que cada IPS nos han asignado nuestra base de datos para atenderlos. Ellos son la base y el fundamento de nuestra existencia. Bueno, con estos 10 años de la IPS Ayulepala, es una institución y nosotros pues todos los que estamos involucrados en este proceso de la salud, nos sentimos pues satisfechos estar sirviéndole a un pueblo guayú y a no guayú y hasta árabes también vienen y tienen su salud aquí con esta IPS. Qué bien que aquí en Maicao, en el municipio, haya una IPS en donde a muchas familias le ha dado el sustento, le está dando el sustento. Aquí la idea es seguir, seguir adelante y más adelante abrir una clínica que tanta falta le hace al municipio de Maicao. Acto en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Joaquira Channel, suscríbete ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!